¡Suscríbete! María, bienvenida a Charlas de Café, ¿cómo estás? Bien, muy bien Carly, acá, entiendo la cuarentena, muy bien, de a poquito, trabajando desde casa con Deliveries, y bueno, bien, poniéndole la mejor onda a esta etapa de la vida que nos ha tocado vivir a todos. Muy bien, bueno, por suerte pudiste lograr que tus hijos vuelvan a casa, tenés ahí a todos los pollitos, así que me imagino que eso ya, por una parte, un alivio, ¿no? Sí, sí, eso, Carly, la verdad que ha sido una tranquilidad, y la verdad que ha sido una bendición poder tener a mis hijos en casa, porque ellos estudian afuera, y bueno, gracias a Dios, justo antes de que se cierren las rutas, ellos pudieron venir y haciendo vida en familia, que bueno, esas cosas hay que rescatarlas, de poder estar todos juntos, compartir, y haciendo sus actividades en casa, online, y bueno, haciendo vida en familia. Online, dijiste la palabra clave de estos tiempos, ¿no? Todos adaptándonos a la tecnología para mantener vínculos, para estar en contacto con la gente que queremos, y también para, de alguna manera, ir reactivando la actividad, ¿no? Cada uno desde lo suyo, de a poco algunos comercios están habilitados a manejar esto que tiene que ver con la venta online. Contame vos cómo te estás adaptando a esto, vos venís del negocio, ¿no? El manejo personalizado con tu clientela, con ese contacto, más con el rubro con el que vos te manejás, que tiene que ver con ver, con tocar, con poder apreciar, y ahora la venta online, y hay que adaptarse. Tal cual, vos lo dijiste, Carly. Sí, estoy, estamos adaptando, en pleno proceso de adaptación, poniéndole todas las pilas, toda la energía y la buena onda, para adaptarnos a esta nueva forma de venta, que, bueno, a través de las redes sociales, estamos vendiendo, y bueno, de a poco, pero con muy buena aceptación, porque las mismas clientas se contactan con uno a través de las redes, y bueno, así que, como vos sabés, poniéndole lo mejor de uno para seguir vendiendo. Aprendiendo también, por suerte tenés, en tu caso, a tus hijos que te dan una mano ahí, me parece, ¿no? Te manejan un poco ahí lo que tiene que ver con las gráficas en las redes y demás. Tal cual, mis hijos, mirá, fue una bendición, porque me han ayudado, por ejemplo, ahora, para comunicarme con vos, por Skype, con el usuario, contraseña, me ayudan muchísimo. Después, cuando tengo alguna reunión privada, ¿no? Con Zoom también, pero específicamente, vamos al tema online de ventas, sí, me han ayudado muchísimo, porque yo realmente, sacando las típicas, no lo manejaba tan bien. Yo estaba, como vos decís, muy abocada al trato personalizado en IEM, que nos encanta, que las clientas, la verdad que les encantaba que vengan, venir, que les mostrásemos todos los productos, probarlos en sus casas, mirarlos, también los perfumes, probar cada fragancia. Pero, bueno, adaptándonos a esta nueva forma de vida. Bueno, y de repente todos vamos asumiendo e incorporando esta manera de consumir, porque al parecer, mal que nos pese, esto viene para largo. Y uno sigue tratando de mantener sus rutinas, ¿no? Si bien ahora nos abocamos a consumir lo mínimo, tal vez por un tiempo, pero ya tenemos como ganas de, más estando tanto tiempo en casa, como que necesitamos renovar un poco el lugar, ¿no? En la medida de las posibilidades. Contame un poquito cuáles han sido, en tu caso, las demandas online. ¿Qué es lo que la gente se quiere llevar? Bueno, justamente, hablando de la casa, de que uno quiere renovarse, mira, las clientas lo que más quieren llevarse son todos los productos relacionados con la aromaterapia, que son los difusores, los aceites esenciales, los perfumes para las casas, body splash, que son para perfumarte el cuerpo, los jabones líquidos, velas aromáticas, para perfumar la casa, bueno, los difusores que perfumás a través de las maderitas, las perfuminas, que son los envases que tienen perfumes para perfumar la ropa y los ambientes, y también los inciensos, muchísimo, se venden, muchísimo. La gente necesita de alguna manera renovar la energía y sentir de repente un aroma a jazmín, un aroma a floral, para sentir que estás afuera, aunque sea dentro de las cuatro paredes, o no, porque son una buena manera de teletransportarnos, de teletransportarnos. Tal cual, ¿no? Tal cual, te ponen de buen humor, tal cual lo que vos decís, te ponen de buen humor, y ahora que empezó la etapa del invierno, las casas se pueden ventilar, pero convengamos que no tanto como en el verano. Entonces, la gente necesita oler un rico perfume que te ponga de buen humor o te tranquilice dentro de tu casa. Entonces, bueno, estoy recibiendo muchos pedidos, especialmente de toda esta línea de aromaterapia y de cosmética, que incluyen las sales de baño, las espumas de baño, el jabón líquido, el shower gel, y también el body splash, que es la colonia para después del baño, que vienen todos en fragancias unificadas, y que, bueno, y que también relajan, te pone un rico baño con una buena fragancia también, pone de buen humor. Tenemos que recurrir más que nunca a todos estos recursos para poder mantener la armonía en la medida de las posibilidades, ¿no? En estos momentos. Tal cual. Y aparte, te quería contar a vos y a todas las clientas que dentro de esa línea de aromaterapia que trabajamos muy bien, va a entrar un alcohol en gel para desinfectarnos las manos con dos fragancias riquísimas y muy refinadas que van a poder estar en venta por delivery. Bueno, esto del alcohol en gel, que ya en algún momento, hace algunos años atrás, cuando también hubo una gripe muy fuerte que se hizo muy viral, ya lo habíamos incorporado, pero después lo dejamos de lado. Yo creo que después de esto el alcohol en gel va a quedar como parte de la cartera, bueno, la cartera femenina en el caso de la mujer, y el hombre va también a estar ahí en el auto, en lo que sea, porque nos vamos a incorporar este hábito de ser más cuidadosos, ¿no?, a la hora de salir y entrar a nuestra casa y cuidarnos con el alcohol en gel. Sí, Carly, la verdad que sí, es impresionante cómo la gente ha tomado conciencia y tiene un alcohol en gel en su casa, otro en su oficina, otro en el auto, otro cuando se va al supermercado, a pesar que los supermercados muy seriamente tienen el alcohol en gel, pero la gente ha tomado mucha conciencia. Entonces, por la compra del alcohol en gel pasó a ser una necesidad casi básica, te puede decir. Muy bien, muy bien estar ahí. Entonces, si contamos un poquito a la hora de realizar las entregas, me imagino que también tomando todas las precauciones, ¿no?, por tus clientes y por vos misma, porque también esto de estar en la circulación y, bueno, y llegar a la casa de otra persona, por más que se lo entregás en la puerta, me imagino, pero, bueno, también tomando todas las medidas sanitarias necesarias. Sí. Sí, yo te escucho bien, ¿eh? Ah, ¿me escuchás bien? ¿Y me ves? Sí, también. Ah, bueno, bárbaro. Sí, por supuesto, nosotros rociamos todos los productos que van hacia las casas a través del delivery, que lo realizamos nosotros, así que el delivery es sin cargo, van rociados con agua y alcohol o agua y lavandina diluidos. Así que va todo totalmente desinfectado para la tranquilidad de las clientas. Muy bien. Bueno, y por supuesto, a la hora de elegir qué llevarse, porque tus clientas ya muchas ya saben qué quieren, porque ya consumen habitualmente tus productos, otros por ahí pueden estar enterándose en este momento y decir, yo necesito una perfumina, necesito un splash, necesito lo que sea, o tengo ganas de darle mejor aroma a mis cepallas. Bueno, vos ahí lo que tiene que ver con tus redes sociales, que ya las vamos a estar poniendo, tenés ahí como una especie de catálogo donde mostrás un poco cuáles son los nuevos ingresos y los productos disponibles, ¿no? Esto va a ser algo que me parece que llegó para quedarse, ¿no? Si bien ahora lo estás usando como una medida de emergencia, después va a ser parte también de tu comercio. Sí, tal cual, Carly, así es. Gracias a Dios, bueno, con este sistema de fotos y filmaciones y de las redes, se pueden mandar todas las fragancias que, por lo general, las clientas de IM ya las conocen, porque todas han venido en forma personal muchas veces y las han probado detenidamente y han decidido en su momento cuál era la que más le gustaba. Así que, bueno, sí, es todo. Mandás a través de fotos los catálogos de todas las cajitas con sus respectivos productos adentro y afuera. Y, bueno, este alcohol en gel que está entrando más o menos en unos poquitos días, va a venir neutro y con una esencia cítrica que ya la conocen a través de los productos de aromaterapia. Así que, bueno, las clientas ya van a poder tener una idea de qué producto van a poder comprar en IM. Bueno, Mari, muchísimas gracias por esta comunicación, que no es lo mismo que estar ahí con vos en tu local rodeado de todas esas cosas hermosas, pero queríamos saber un poco cómo la estabas pasando y también cómo te estabas reinventando y reacomodando en este momento. Así que te felicito por la iniciativa, porque lo importante ahora más que nunca es poner la actitud, ¿no? No quedarse quietos y hacer con lo que podemos y en la medida de las posibilidades. Así es, Carly. Te agradezco a vos muchísimo que siempre estás presente y poniéndole toda la mejor energía. Y como vos decís, adaptándonos a lo que nos toca vivir con nuestras actividades y a través de los medios que la sociedad está demandando, que es ahora todo lo online. Y, bueno, a ponerle todas las fuerzas y para adelante. Muy bien. Bueno, saludos a tu familia. Muchísimas gracias, Carly. También saludos a vos y a tu mamá, como siempre, que están presentes en IM, poniéndole la mejor onda. Y, bueno, que seguiremos en contacto todo el año, ahora a través de, bueno, de estos medios. Sí, de estos medios. Ojalá pronto podamos volver, antes del arbolito. Sí, sí, Carly, tal cual. Bueno, no, pero vamos a tener más fechas antes del arbolito para poder estar en contacto. Sí. Bueno, un beso. Un beso grande, Carly. Nos vemos. Adiós.